Series Turcas canal, y activar las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos videos. Estimados seguidores, si quieren saber más sobre Kerem Bursin y Ander Chell, no olviden activar las notificaciones. Mira amantes de Series Turcas videos hasta el final. Por favor, permanezca atento a amantes de Series Turcas canal. Gracias. Hoy me gustaría hablaros del detalle del escote en la foto que nos comparte la famosa Actriz Ander Chell. Como saben, Ander Chell ha estado en la agenda últimamente con su historia de amor con él. Empresario Hakan Zabank. La bella actriz viajó a Francia para asistir al Festival de Cine de Cannes y compartió en su cuenta de Instagram una foto que se tomó allí. La bella actriz, que se mostró junto a su amante Hakan Zabank, también llamó mucho la atención en el festival. Ander Chell apareció en la alfombra roja como invitado de una marca en el festival. Con un vestido estricto.